¡Solamente segundos para hacer el ingreso oficial de nuestra plamante quinceañera que desciende del vehículo y en la puerta ya está esperando su chambelán. El chambelán que hará su ingreso con nuestra quinceañera Camila Briquí Monterrey Coma, que ya está en la puerta del local a paso firme y seguro. La ceremonia en este marco familiar y estoy hablando de la madre de nuestra quinceañera que trae algo muy especial y la vamos a recibir fuerte. Los aplausos por favor para ella que trae el buquete. De esta manera, nuestra quinceañera va a hacer el cambio de esta muñeca que representa su niñez, representa años de vivencia y la madre le entrega el buquete representando la nueva etapa de señorita. ¡Fuertes los aplausos por favor! ¡Qué bonito! Bien. Con esta hermosa canción representando. ¿Y con quién? Con su padre. Por favor adelante, tomamos posición para empezar el día de hoy con su vals que ellos han escogido. La mamá por favor por aquí. Toma posición en el medio de la pista de baile. Posición de vals. Y empezamos así. El día de hoy para poder comenzar con las palabras que son tan importantes también el día de hoy. Vamos a por favor invitar aquí al marco familiar a los padrinos. Al señor Alfredo Truevas Álvarez y Maribel Monterrey Muñoz. ¿Para quién pido por favor? ¡Fuerte los aplausos! ¡Bienvenidos! ¡Adelante! Muy bien. Nos colocamos. Ajá. Muy bien. A cada lado. Y también voy a invitar por favor por aquí a la hermana de nuestra quinceañera. Nicole Monterrey Poma. Para aquí pido también fuerte los aplausos también. El día de hoy ella se va a hacer presente. ¡Adelante! Con unas palabras también para nuestra quinceañera. Ahora le voy a dar pase a los padrinos que ellos el día de hoy van a darle un mensaje a su ahijada, ¿no? La nueva hija que el día de hoy van a tener. Le doy pase las palabras a los padrinos. ¡Fuerte los aplausos para ellos! ¡Por favor! Muchas gracias. En primer lugar, muy buena noche con cada uno de los concurrentes. El día de hoy me encuentro realmente emocionado, realmente feliz de la vida el día de hoy. Gracias, compadre Carmen. Gracias, compadre Luis, por confiar en mi persona, por buscarme como padrino de Camila. Como lo dijo ya en nuestras ceremonias, una nueva hija, ya señorita grande, ¿no? Que nosotros vamos, conjuntamente con mi esposa, vamos a siempre estar pendientes de ella, en las buenas y en las malas. Como su segundo padre que pasamos a ser el día de hoy como padrinos. De verdad, Camila, te deseo muchos éxitos en la vida. Yo sé que estás empezando esta nueva etapa de tu vida, ¿no? Es bastante difícil de repente, ¿no? Una edad en la cual vas a conocer nuevas cosas en la vida. Te vas a cruzar con gente buena, gente mala, ¿no? Y yo creo que lo más importante es siempre confiar en tu padre, en tu madre y ahora en nosotros que somos tus padrinos. De verdad, Camila, espero de aquí más adelante verte ya una profesional, ya, ¿no? Que tengas muchos, muchos, pero muchos éxitos en la vida. Nosotros siempre vamos a estar pendientes, siempre vamos a estar aquí, como siempre venimos, siempre vamos a estar pendientes de usted, de ti, sobre todo, Camila. Muchas gracias, muchas gracias, señor. Fuerte los aplausos, por favor. Las palabras tan sinceras y tan bonitas de nuestro padrino, ¿no? Ahora vamos a invitar a las palabras de la madrina, por favor. Fuerte los aplausos para ella también. Gracias. Muy buenas noches ante todo el público, con todos mis compadres, mi hija, Camila. Estoy muy emocionada porque yo la llevé a la pila. Estaba tan pequeña y ahora toda una señorita. Muchas felicidades, Camila. Te deseo lo mejor. Sabes que en mí puedes confiar, como siempre, la comunicación entre nosotros, entre mis hermanos, entre Carmen, que ahora es mi comadre. Siempre ha sido mi comadre, ¿no? Por mi hijita también. Pero nosotros somos bien unidos. Estamos en las buenas y en las malas. Desearte lo mejor, hijita. Muchos éxitos. Y que seas una gran profesional. Ahí voy a estar bien feliz al verte. Grande. Tienes que ser una grande. Felicidades. Gracias. Fuerte los aplausos, por favor. Las palabras tan bonitas y con tanto sentimiento de los padrinos el día de hoy que nos han regalado. Ahora vamos a escuchar las palabras de una persona que desde que lo conocí me dijo Joven, mire, yo me he preparado más de seis meses para este discurso. He ido a clases de oratoria por las noches. Todo por mi hija. Porque ella se lo merece. Y el día de hoy le va a regalar unas hermosas palabras. Estoy hablando del padre de nuestra quinceañera, el señor Luis Antonio Monterrey Muñoz. Para quien pido fuertes los aplausos, por favor. Adelante. A todos muy buenas noches. A todos los invitados que están presentes. En primer lugar agradecer a Dios por darnos la vida a nuestros familiares que estamos presentes. Y le agradezco a mi hija por el año que está festejando su cumpleaños, 15 años. Me siento muy agradecido y un poco nervioso por la emoción de mi hija. Muchos éxitos en la vida. Siempre va a haber tropezos. Siempre va a haber la buena y la mala. Pero lo que quiero es que nosotros vamos a apoyarlo en todo momento. Y que tengamos muchos éxitos. Y... Me quiero mucho, mi hija. Me quiero mucho. Gracias. Fuertes los aplausos. Un abrazo, por favor. Qué bonito. Que se escuchen más fuerte esos aplausos. ¡Vamos! ¡Qué bonito! Y las palabras de un padre y a su hija viéndola crecer. ¡Qué bonito! Ahora llegó el turno de darle la posa. Las palabras de la persona que llevó nueve meses en el vientre a Camila. La persona que quizás tiene un vínculo siempre especial con las hijas, ¿no? Como es la madre. La madre que siempre, creo yo, te aconseja. Y el día de hoy, el día de hoy tiene algo muy especial para decirte, Camila. Fuertes los aplausos para las palabras de la madre. Por favor, adelante. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches con mis familiares, mis queridas tías, mis primos, amigos, y en todos a su profesora. Me siento tan emocionada darle gracias a Dios por este día. Siempre ocurren inconvenientes, pero gracias a Dios estamos acá. Solo quiero decirte, hija, que siempre contarás conmigo. Que ya te he dicho que yo no soy tu mamá, yo soy tu amiga. Y todo lo que tú quieras contarme, como lo hemos estado haciendo, siempre estaré ahí para ti. Así como le digo a tu hermana, las dos son mis princesas mágicas. Y doy gracias a Dios por ponerme en el camino a una persona tan especial como es tu padre y formar una linda familia. Gracias a mi padre, a mi suero que todavía no llega, agradecer a mis ángeles que están en el cielo. Y quiero que esta noche se divierta. Esta noche es el cumpleaños de Camila. Bueno, su cumpleaños es el lunes 13, pero comienza ahora y termina el día lunes. Gracias con todos y diviértanse. Excelente, fuertes los aplausos, qué bonito. ¿Qué tal si le damos un abrazo a nuestra quinceañera? Ahí está, fuertes los aplausos. Este abrazo de tanto amor el día de hoy que tenemos para ellas. Ahora, sin más ni menos, necesitamos escuchar también las palabras de la cómplice quizás, de nuestra quinceañera y muchas travesuras. De la cómplice en cada vivencia, en cada año. Y también seguro han discutido, ¿no? Los hermanos discuten, sí o no. Dicen que hermanos que no pelean no son tus hermanos, ¿no? Tus ahijados, por ahí no, otra cosa. Hermanos son hermanos. Y en esta noche le vamos a dar la aposta a la hermana de nuestra quinceañera, a su bravilla. Ante todo, buenas noches. Primero quiero agradecer a Dios por darte un año más de vida y por darnos la dicha de estar aquí. Llegó el día que tanto esperabas. Gracias por hacerme parte de este momento tan especial. Y espero que este momento lo recuerdes toda tu vida, ya que está hecho con mucho amor para ti. Me va a costar mucho verte y tratarte como una señorita. Y ya nomás como la niña traviesa que hacía travesuras y jugaba en la cocinita conmigo. Quizás no te lo diga mucho, pero... Te amo. Y me siento muy orgullosa de ti. Así que más adelante lograrás todo lo que te propongas. Eres el mejor regalo que me ha dado en la vida. Te mereces todo lo mejor. Muchas gracias. Fuerte los aplausos. ¿Qué tal si le das un abrazo a tu hermana, por favor? Qué bonito. Qué bonitas palabras. Bonitas palabras de una hermana. Verdadera, ¿no? Qué bonita. Ahora llegó el momento de escuchar las palabras de la protagonista del día de hoy. La protagonista y la razón de que cada uno de ustedes haya dejado todo lo que tenía que hacer hoy y darse un tiempo, regalarle algo que nunca van a poder recuperar nunca y es el tiempo. Y ese tiempo es tan valioso el día de hoy que Camila tiene algo también que decirle a todos ustedes y también a sus familiares. Camila, un pasito adelante, por favor. Y ahora vamos a escuchar sus palabras. Fuerte los aplausos para ella. Bueno, buenas noches con todos. Primeramente quiero agradecer a Dios y a la Virgen de Carmen por darme un día más de vida. También a mis padres y a mis padrinos que me estaban acompañando en ese día y me han estado apoyando siempre. Y a todos ustedes, familiares y amigos que atraviesan mi vida desde lejos para poder acompañarme. Que Dios nos bendiga. Espero que se diviertan y me puedan acompañar hasta las últimas consecuencias. Nada, y muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Fuertes los aplausos! ¡Más fuerte, por favor! ¡Qué hermoso momento! Ahora sí, nos colocamos para las últimas fotografías antes del brindis. Vamos preparando el brindis. Ahí está. Cada uno de ustedes ya va tomando su copita. El día de hoy que tienen en cada una de sus mesas. Muy bien. ¿Listo? Antes de comenzar el brindis, vamos a ir pasando, por favor, las copitas. Gracias a los protagonistas del día de hoy, nuestro Marco Familia. Muy bien. ¿Ya tomamos la fotografía? ¡Perfecto! ¿Listo? ¿Ya todos tienen su copita en mano? Muy bien. Ahora sí, voy a pedir silencio total, por favor. Maestro, dejamos en off. Porque vamos a hacer un minuto de silencio por aquellos familiares, quizás, que el día de hoy no pueden ya estar con nosotros, debido a la pandemia que ya estamos casi terminando de pasar, quizás. Y por muchas ocurrencias que están apareciendo en el país, vamos a hacer un minuto de silencio en manera de respeto por cada uno de ellos. Comenzamos ahora. Oh. Hola. Buenas noches. Listo, muy bien, gracias, gracias por este momento, que coordinamos siempre con la familia para conmemorar, ¿no? Ahora, todos tenemos nuestra copita, vamos a levantar la copita bien arriba, y vamos a pensar en los mejores deseos que queremos darle, que queremos brindarle a nuestra quinceañera, que todos sus éxitos siempre estén arriba, bien arriba, ahora bien abajo, porque de ahora en adelante, Camila, también te comento que vienen nuevos retos, nuevas dificultades, nuevos caminos que vas a tener que transcurrir, pero tienen que quedar los problemas y los obstáculos siempre abajo, ¿ok? Y ahora al medio, al medio, cerca al corazón, donde nacen los verdaderos sentimientos, y al día de hoy vamos a pensar en un deseo muy bonito que queremos regalarle a nuestra quinceañera. Y cuando yo diga, por Camila, ustedes dicen salud, ¿ok? Vamos a practicar, tenemos que hacerlo bien. Digo, ¡por Camila! Ok, así, pero como si ya hubieran comido, ¿ya? Fuerte. ¿Listo? Vamos a probar. ¡Por Camila! ¡Por Camila! ¡Por Camila! Este hermoso momento, comienza así. Señor, buenas noches. Sobre el permiso para tener su meto honor con su bella princesa. Se hace concedido el permiso y comienza el vals con nuestro chambelán. Pasen ya a hacer su retiro oficial. Nuestra sesión de fotos con nuestra quinceañera. Nuestros cadetes de la guardia de honor a las doradas. ¿Presa? ¿Presa? No. No. Amén. Amén. Los padres, por favor, los padres de nuestra quinceañera, para las fotografías del recuerdo, con este aguanteado honor. Los padrinos, por favor, los padrinos también se acercan. Bien, ahora llamamos a la hermana también, por favor, la hermana Nicole, por favor, adelante, para la fotografía, con nuestros chambelán y nuestros cadetes. Ahí está. Siempre la mejor sonrisa para los papás. Adelante, los padres, por favor. Adelante. Y ahora de esta manera, ya cumpliendo su labor, nuestra guardia de honor, a saciar su retiro oficial, de esta manera. Mi bella princesa, que el brillo de sus ojos y la luz de su sonrisa siempre perdure, y que nuestra elegante presencia haya sido de sagrado. En estos momentos procederemos a cuidarnos, no sin antes desearle muchos éxitos y bendiciones en su vida. Mi bella princesa, nosotros somos su guardia de cadetes. ¡A las doradas! Fuerte los aplausos, por favor, para nuestros cadetes. A las doradas, que con su elegante presencia, nos acompañaron el día de hoy. Guardo, el camino, al golpe, marchen. ¡Fuerte los aplausos, una vez más, por favor, para nuestra elegante guardia a las doradas! ¡Gracias! Al medio de la pista de baile. Nos colocamos al medio, por favor. Y ahora, de esta manera, con un vals especial, vamos a comenzar el baile familiar con nuestra quinceañera. ¡Adelante! Uno, uno. Voy a ir llamando a los familiares, por favor. Y se van a ir alisando, siempre mirando a la cámara para la fotografía del recuerdo. Vamos a pedir, por favor, acompañe a nuestra quinceañera hacia el medio, por favor. Muy bien. A su nueva hija, ¿ah? Muy bien. Al día de hoy, de esta manera, hemos terminado el vals de esta bonita noche. Y tenemos una sorpresa, también, para las amigas. Las amigas de nuestra anécdota. Sí. Para que jalen cada una de las cintitas que tenemos por ahí. A ver. Por nombre, por nombre. Vamos a llamarlas, ¿ok? ¡Ay, Pri! Ok. Adelante, por favor. ¿Quién más, por ahí? ¡Lía! ¡Lía! Por favor, Lía. ¿Dónde está Lía? Adelante, por favor. Aquí. Estamos colocando aquí al medio, por favor. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? ¿Los primas? Aquí. Aquí está ahí. Listo. Vengan por aquí. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más, Camila? A ver. ¿Quién más por ahí? ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? ¿Quién más por ahí? Por favor. Las primas también que están por ahí, por favor. Las primas. Todas las primas nos ponemos de pie, por favor. ¿Quién más? ¿Quién más que está por ahí? ¿Alguna mía que te esté faltando? ¿Quién más? Estrella, dice por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Sópleme. Estrella. Estrella está por ahí. ¿Listo? A ver. ¿Quién más? A ver. ¿Listo? Nos paramos por aquí, chicas. Por favor. Por este lado. ¿Listo? ¿Alguien más que falte por ahí? Por favor. Amigas. Primas. A ver. ¿Está por ahí? Listo. Por favor. Nos ponemos de pie. No hace falta llamarlas por su nombre. Nos ponemos de pie, por favor, señoritas. Adelante. A ver. ¿Quién más por aquí? Primas. Amigas. Listo. Tenemos una sorpresa en efectivo, me han dicho. A ver. Ahí sí se quieren parar, ¿no? A ver. ¿Listo? Por favor. Adelante, por favor, por aquí, señorita. Formamos. Nos colocamos la mitad, chicas, al costado de la parte de la que enseñara, por favor. La mitad. Y la mitad para mí, por ahí, ¿no? Ahí está. Para la fotografía, antes de saber quién es la ganadora, ¿ok? Una más, por favor, por allá. Una más y una más, por favor. Ahí está. Perfecto. Tomamos la fotografía con las amigas. Nos juntamos un poquito más, chicas, por favor. Nos juntamos para sacar la mejor fotografía del día de hoy. Ahí está. Siempre, chicas, por favor, la sonrisa. Así como salen en el TikTok. Así, igualitas. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Listo. Adelante, por favor. La sorpresa que tenemos para las chicas. Vamos a unirnos. Ahora sí, formamos un medio círculo. Que se vea siempre en la cámara, por favor. Ahí está. Agarramos una cinta, por favor, chicas. Si sobra, agarren dos. Si tienen más suerte, todavía no las sacamos. Todavía no las sacamos. Ahí está. Listo. Listo. A la cuenta de tres vamos a sacarlas, ¿ok? Solamente agarren la cinta. A la cuenta de tres sacamos. Uno. Dos. Y tres. Sacamos. Ahí está. Fuertes los aplausos para la ganadora. Y las demás chicas que no ganaron el anillo para el próximo 15 años. Serán chicas. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Salas. Salas es mala, mami chula. Tú estás dura, con todos los tickets de secura. Ella no quiere enamorarse, solo quiere pasión y locura. Baja pa'l bloque, tú eres el sofoque. Lo haces pa' que yo me aloque. Yo sé que tú tienes tu aceite, pero conmigo tú no te equivoques. Un genesis pa' ti, pa' mí, mami. Déjate llevar, pero no me voy a enamorar, mami. Pero ahora con más ganas, con más cariño. Bueno, aplausos fuertes para Camila. ¡Aplausos! Muy bien, ahora sí. Adelante, señor productor. Este video es para nuestra querida quinceañera, Camila. Y ahora, ¿dónde están esos aplausos fuertes para Camila? ¡Aplausos para ahí! ¿Y dónde tienen esas palmas arriba? ¿Qué son en esas palmitas? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para nuestra querida Camila, señores! Con cariño para ella y un abrazo familiar. ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos fuertes para ellos! Y ahora, vamos a invitar a todos los que están sentaditos. Camila, señor Luis Antonio, señora Carmen, Nicole, inviten por favor a los que están sentados porque lo queremos a todos en el medio de la pista de baile en estos momentos. Inviten a los que están sentaditos. Vengan todos a la pista de baile con nosotros para darle la apertura oficial a esta fiesta como tiene que ser. Así que, invitamos a todos los que están sentaditos. ¡Vengan! Prohibido quedarse sentado, ¿ah? Al que se queda sentado, se cierra la barra libre. Ya lo saben. Vamos a bailar. Vamos a disfrutar. Así que, vamos a invitarlos a todos al medio de la fiesta de baile porque en estos instantes, le damos la apertura oficial en esta noche de fiesta. Aperturamos el día de hoy. ¡Sí! Yo antes de nada quiero presentarles mis disculpas. Realmente no son formas de terminar la semana. Pero ustedes están aquí en calidad de rehenes. Los que obedecen, les garantizan que se le han conmido. ¡Sí! ¡Sí! Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones. Así que, a partir de ahora, estoy al mando yo. Empieza el matriarcal. ¡Sacen las manos de los bolsillos! ¡Y levanten los brazos! ¡Bien alto! ¡Más alto! ¡Así! ¡Muy bien! A continuación, hay que comprobar cómo suenan esas palmas. ¡Más fuerte! ¡Muy bien! Por último, tenemos que oír ruido. ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¡Han pasado el control! ¡Uy, quién es tan loco! Ahora sí, señores, los vamos a invitar al medio de la fiesta esta noche. ¡Felicidades a nuestra querida Camila! ¡Vamos a arrancar cómo se ve esta presentación! Persona que no suena el medio es porque no ha traído regalos. Así que vamos a invitarlos a todos al medio de la fiesta de baile. ¿Dónde está la gente que no se va a casar nunca? La chica sentiendo soltero ¿Dónde está la soltería? Miren que ya viene 14 Estos son los clásicos de la salsa Los bailas y los vasos de esta noche A los 15 años de Camila Tres zorras con la quinceañera Que se escuche Jiji Jiji ¡Alegría! ¡Que se va el grupo 5! ¡Sí! ¡Sí! Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que ver a mí el quinto es que yo no se me trunque Sé que el que se engañaba el de la boca fuera me desea suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, a la isla ya no vas a poder Tú juras tu mar que quieres que hable por tu prevela Con la paz y caño no se llega lejos al final se cae De verdad es esa cosa que de buena fe y eso es lo que va a ver Muérete Para los maleteros, hay que venir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!